Disney nos engañó con esta película y nos ocultó cosas que, la verdad, estaban super equis. ¿Oh? Estoy hablando de Mulan. ¡Ah! Lanum. Lanum. O Nalum. Nalum. Ah, Mulan. La Yum. La Yum. Sí, güey. Nos cuenta la historia de una campesina en la antigua China, en donde su papá es llamado para servir al ejército. Ella se ofrece al hacerse pasar por hombre para ocupar el lugar de su papá y así evitar una evidente tragedia. Sí. Y aquí, pues, ya se la saben, ¿no? O sea, como que a su general le movía el tapete más Mulan cuando estaba disfrazado de hombre que, disfrazada de hombre, perdón, que de mujer. Sí, y es aceptable. Sí, sí, digo, totalmente. Allá no, en esos tiempos, no sé. Ahorita, ahorita. En la China feudal. En la China feudal. No sé, güey. Era por otro lado. Era algo así como... Sí, nada. Ahorita, a los mongoles que se le hacían de pedo se la pelan, ¿no? Sí, definitivamente. Gengis Khan. Sí, pues, salí como un tipo Gengis Khan, ¿no? Un tipo Gengis Khan. Sí, algo así. ¿Sabías que todos tenemos descendencia de Gengis Khan? No, ascendencia, perdón. Sí. Ascendencia. Ya aprendimos, ¿sabes? No, yo aprendí. Víjate que estaba acordándome de ese dato que escuché alguna vez, que cuando estaba escribiendo el guión, güey, que... Sí. Casi todos éramos ascendentes de... Sí, casi todos. No, descendientes. Aparte, aparte... Dos años. Sí. Dos años con esa palabra y no la hemos investigado. Sí, íbamos cagándola, güey. Pero, pues, nos vale verga, ¿no? Aquí no son clases de español. Sí, aquí no estamos en el diccionario La Rus. La Ruso. La Ruso. ¿Cómo nos engañó Disney? Te estás preguntando, mi querido Fidel. A ver. En sí, muchos dicen que la historia de Mulan es real y que los eventos en la pantalla son parecidos a sus vivencias, cuando en realidad es más o menos. También nos decían que Mulan tiene un final aterrador al que esté, a comparado de la serie, o de la película, más bien. Para empezar, Mulan en sí nunca existió. O sea, es una... Es una fábula, güey. Algo así, güey. Ya. En Simulán es más bien un término que se usa para heroína en China. ¡Ah! Con razón me iba a un puto dragón, güey. Es como si... Ándale, güey. Es que sí, güey. Muy fanáticos del opio allá, ¿eh? Es como si eran drogadicto. Así de que en México, ¿no? Ah, güey. Es ese dragón, güey. Me mama drogadicto. Es un pinche dragón que esté. Qué pedo, güey. Su aparición fue en una balada folclórica que se remonta a las dinastías del norte de China entre 386 y 581 después de Cristo, güey. ¡Ah, madre! Sí. O sea, ya había pasado todo lo de... La primera persona cancelada. ¿Quién? ¿La historia? ¿Judas? ¿Jesús Cristo? Ah, ¿por qué, güey? Pues porque él dio, pues, sus ideales y... Te dijo, Nelpa. Nos estamos bien enojados. De que... ¡Ah, sheka! De verdad, güey. Es el primer... ¿Lo viste en TikTok? ¿En TikTok? Es muy acertado ese término, o sea, ese calificativo. Es una teoría, es una teoría, sí. Sí, sí. Muy bien, güey. Me gustó. Muchas gracias. Me mamá que todo es después de Cristo, güey. ¿Por qué nada es después de Buda, güey? Es que también, por ejemplo... Después de Alá. Antes de Cristo, pues, fue que los cocodrilos se pusieron a caminar afuera de la playa. Sí, donde los mamuts se estaban empezando a congelar y ya... Los mamuts, sí. Muy deliciosos, ¿eh? Sí, muy ricos. Muy deliciosos. Con ese rellenito de... Ah, yo pensé que nosotros. Ah, sí, sí, sí. Es que hay tres formas de decir mamut en México. Ajá. ¿Verdad? Ajá. El elefante. Ajá. La galleta. El biscuit. Ajá. El limbiscuit. El limbiscuit. Ajá. Y el guapo, ¿ah? El chupa chupa cinco dólares. Mi soki soki. Mi loviu long time. Para que aprendan la gente. Hablando de Mulán, mi loviu long time. Mi soki soki. Sí, sí, sí. Muy cerca de allá. En poco más de 300 palabras, la balada de Mulán cuenta la historia de una niña que se viste de hombre y se une al ejército. Ahora, como dices, güey, en esas épocas, pues, sí habría estado mal visto. Ahorita es como que, ¿y luego qué? ¿O qué verga? ¿Qué hago? Verguísima ahorita. Sí. O sea, completamente bien. Sí, pues, ya, ya como que hasta te da X, ¿no? De que, pues, ¿y eso qué? ¿O qué? Pero en ese tiempo. Ah, eso era un no-no. Vamos. Ocuando en lugar de su padre porque no tenía, no tenía un hermano mayor para cumplir ese error. Tras años de campaña militar y servicio a su país, regresa con el honor y obsequios del emperador. Para que vea, güey. Sí. Sus padres, su hermana y su hermano menor preparan un banquete para darle la bienvenida a casa. Mulán se cambia de ropa y, pues, a sus compañeros... Ah, no, se arregla el cabello y se maquilla la cara. Saluda a sus compañeros soldados que están en shock. Ajá. Luchando con todo, codo con codo durante años, no sabían que Mulán en realidad era una mujer, güey. O sea, digo, creo que aquí no hay tanto pedo que se haya descubierto que Mulán era una mujer, güey. El pedo es, pues, cuando están a la hora del foqui-foki-reprodoqui, güey. Ahí sí cuando te dicen, no, güey, pues, no soy mujer, yo soy hombre, es de que, ah, carnal, pues, ahí... Me hubieras informado antes, ¿no? Me hubieras dado el brief. Sí, sí, porque, pues, en ese tiempo igual era como los griegos que se pasaban sabiduría, ¿no? En la guerra. Sí, por... En las trincheras. Sí, por Ethernet, ¿no? Por Ethernet. Su historia se ha deformado con el pasar del tiempo. Incluso está la popular versión en donde Mulán, al regresar a casa, descubre que su padre ha fallecido. Mulán, al estar triste por esto, se autodesuscribe de la vida por En la tumba de su papá, güey. Ah, eso no te lo mostraron en la película. No, es que, o sea, la historia real llega hasta donde los... O sea, bueno, la original llega hasta donde los compañeros se ponen en shock porque... Mulán era mujer y ahí se acaba, güey. Sí. Y la otra, la versión más popular, la más oscura, la más darks, la más emo, es que Mulán se hace la autodescripción de la vida. Ahora, también Disney hace ese tipo de cosas, ¿no? Siempre con... Sí. También con la sirenita, que se hacía burbujas, o sea, sí se hacía burbujas en la historia real. Se hacía espuma de mar, se hacía espuma de mar, se hacía sargazo, se hacía sargazo. Entonces, hay varios... Se hacía alimento de cangrejo. Sí. Hay otras versiones que incluyen que se casó y floreció su matrimonio, pero esto no está nada en el texto original, como lo de también la autodescripción, como decía ahorita. Y jamás se mencionan dragones, ni los mongoles, ¿verdad? Mulán es solo en sí una historia de valentía contada y transformada a través del tiempo. Y tendrá como que... O sea, es una historia china, ¿no? Es una historia china, una historia tradicional china. Una historia de... Es que yo creo que igual y no sé, cada país tiene su versión del soldado que en realidad era mujer. Sí, sí, sí. Porque pues también está Juana de Arco. Hay varias historias ahí muy relacionadas, pero, o sea, obviamente tienen sus cosas diferentes, ¿no? Sí, claro, güey. También está la película de Los Hombres No Lloran, güey, con esta... Ah, sí, Brandon Gina. Ah, no, Brandon Tina y Tina Brandon. Ah, sí, sí, que lamentablemente, pues lo de suscribirán de la vida. Sí, güey, está muy fuerte eso. Sí, de la verga. Y aparte también, tío, o sea, Disney interpreta, o sea, oculta muchas historias, güey. También la de Pocahontas. Ah, la de Pocahontas está cabrona. La de Pocahontas está cabrona porque no te dicen lo que en realidad sucedió, que la tuvieron, este, pues prácticamente, pues encerrado un año completo los ingleses. Sí, güey. Antes de que pasara lo de John Smith. Sí, era John Smith, ¿no? Sí, era John Smith. John Smith. Como pinche típico nombre de, ¿cómo se llama? De anónimo, ¿no? John Smith. Ajá, John Q. O sea, sería Juan Pérez. Juan Pérez, sí, 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 sí. Selene Delgado. Selene Delgado. Este... Sí, hay muchas historias ahí ocultas de Disney, pero pues la verdad es que por la tramita, güey. Sí. Buscan la tramita. Metálico drama. Como la Anastasia, también no me acuerdo si era de Dreamworks o Disney, pero también tiene su lado bien oscuro, güey. No se termina como en la película, todo lo contrario. Anastasia creo que era de Fox, güey. Era de Fox, sí, ya. Bueno, ya prácticamente es de Disney. De Disney, sí. Y también la de la... Este, ¿cómo se llama? La que se prueba el zapato de cristal, güey. Esta es la... La Bella Dormiendo. No, no es la Bella Dormiendo. Cenicienta. Cenicienta. Que es, o sea, las hermanas se cortaban el pie para que le escupiera huevo el pinche... Sí, sí, sí. O sea, se cortaban pedazos del pie para que le escupiera. Era, era, era muy, era muy, era como ver The Voice, ¿no? En los tiempos ahí del... Sí. No eran tiempos medievales. No. No, ¿eh? Dejen en los comentarios qué película o qué historia conocen así que se haya transformado, que tanto Disney o Hollywood lo hayan transformado y pues ahí suscríbanse y denle like de una vez al video, ¿verdad? Así es, denle like, compartan y suscríbanse, como siempre.